Uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando en la sociedad que vivimos actualmente es una gran crisis atencional. Hay muchísima falta de atención. Seguro que todos os estáis dando cuenta de que últimamente lo queremos todo rápido, lo queremos todo ya. Queremos vídeos cortos, queremos cursos cortos, queremos algo que sea inmediato, que podamos conseguir de una forma fácil y rápida. Bueno, pues toda esta cultura de la inmediatez, esta crisis atencional de la que os estoy hablando, también se refleja en la escritura. Quiero contaros en este vídeo cuáles son los rasgos de la escritura donde se detecta una mayor falta de atención. Esto es importante no sólo para detectar conflictos atencionales en niños y en adolescentes, como puede ser el déficit de atención y hiperactividad, sino también en adultos, estados de falta de atención en adultos y también posibles estados de falta de atención que puedan estar relacionados con algunas patologías, como por ejemplo patologías relacionadas con pérdidas de memoria, donde lo primero que se pierde es la atención también a los pequeños detalles y los olvidos de los rasgos pequeños de la escritura. Con carácter general, lo primero que destaca cuando una persona es atenta a los detalles en la escritura es que realiza las letras completas y también que pone todos los signos de puntuación. Si los signos de puntuación además están en su sitio, que no están desplazados ni a la derecha ni a la izquierda, también nos habla de que además de personas atentas, también son personas precisas. La ausencia de los puntos de las IES o de las barras de las TES acompañando a escrituras muy rápidas y simplificadas pueden ser signo de personas que pasan muy por encima de las cosas, que tienen una visión muy superficial de las situaciones y que no se fijan en los detalles más pequeños y que suelen pasar más desapercibidos. En casos extremos es muy interesante ver, por ejemplo, cuando hay un deterioro cognitivo derivado, por ejemplo, del Alzheimer, de la demencia semil, de enfermedades, por ejemplo, como el Parkinson, que llevan asociadas pérdidas de memoria. Es curioso ver cómo los primeros gestos que se pierden en la escritura son esos pequeños signos de puntuación. Los puntos de las IES, las barras de las TES... Todo esto va seguido de que de repente se empiezan a hacer las palabras incompletas, hay olvidos de algunas letras, la escritura se va simplificando mucho hasta que llega un momento en que se convierte en una escritura totalmente ininteligible o incluso la persona, el enfermo, deja totalmente de escribir porque no es capaz de hacerlo. Entonces, como signos primarios de enfermedades relacionadas con un deterioro cognitivo, es muy interesante ver la evolución de la escritura y si se van perdiendo o no esos signos de puntuación primarios, que luego, como os digo, pueden llevar como consecuencia otro deterioro gráfico además de este. Así que, fíjate en tu escritura, si tú pones todos los puntos de las IES, si no descuidas la puntuación, si no descuidas también la colocación de las barritas de las TES, de las TILDES no hablaríamos en este caso porque muchas veces pueden ser fallas derivadas de errores ortográficos, que claro, nosotros la ortografía en grafología no la estudiamos. Pero sí que es interesante que te fijes si cuando estás escribiendo, escribes con calma, escribes despacio y te preocupas por colocar todos esos signos pequeños de puntuación para los que hay que prestar un poquito de atención y hay que estar pendientes de que hay que ponerlos para que no se nos olviden. Por el contrario, si tienes una escritura en la que no pones los signos de puntuación, generalmente va a ser porque tienes una escritura muy rápida, tu pensamiento va muy deprisa, quieres alcanzar la globalidad y sintetizar todo muchísimo, quizá tu visión del mundo es un poco más superficial y no te fijas tanto en los pequeños detalles, o quieres priorizar simplemente la cantidad, el ir más deprisa sobre la calidad. Lo ideal es que en una escritura estén compensadas, que se escriba mucho, que haya un buen rendimiento gráfico y también que se cuide la calidad del escrito, aunque haya una escritura rápida, aunque la escritura sea ágil, que no se descuiden esos signos de puntuación. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, como siempre, te animo a suscribirte al canal de YouTube y también te animo a seguirme en mi cuenta de Instagram, donde publico casi a diario y ahí también puedes estar informado de una forma muchísimo más puntual de contenidos y también de eventos o actividades que hacemos de forma gratuita en el centro de grafología y también de las convocatorias de los próximos cursos. Te espero, como siempre, en los próximos vídeos.